Tendencias bolsos y carteras 2021 Con flecos. Así es, hace años atrás lo podíamos apreciar con hippies, pero este 2021 los flecos en carteras y bolsos estarán full moda, al igual que la ropa. Pero ojo, no mezcles ropa con flecos y carteras de esto mismo, te verás sobrecargada. Bolsos o carteras de mimbre. La mayoría son tejidas con cuerdas o material de mimbre. Ideal para un look veraniego, como por ejemplo un vestido playero. Algunas veces estos bolsos también traen diseños con detalles de cuero y otro material, el cual le da mucha elegancia. Bolsos o carteras con cordón. Estas se pueden apreciar mucho en mochilas más pequeñas de uso diario. Generalmente son cordones de cuero o cuero sintético, especial para un look relajado tanto como para uso de día como de noche. Carteras grandes XXL. Estas carteras jamás pasan de moda. Especial para personas que trabajan en oficinas y ocupan sus bolsas para documentos y computadoras. Estos son especiales para otoño-invierno. Se ven muy bien con abrigos largos y botas altas, lo cual te hace ver más estilizada. Bolsos o carteras tipo caja. Ideal para un look de oficina. Se han visto mucho en pasarelas, en especial en Fendi, imitando el clásico Louis Vuitton y Coach. Carteras Pooch. Es una de las más buscadas de la temporada. Clásica y elegante. Ideal para salidas románticas o con amigas de noche. Su formato salió en las pasarelas con colores neones y trenzadas. Esperemos que el video te haya gustado. No olvides suscribirte a nuestro canal para que puedas saber lo último de modas y tendencias. Nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!